Mi familia, de todo se está hablando. Pero usted mire como usted vino el tío hoy. No, mire usted. Esto es informalidad. Este es un formato donde no es de que con corbata ni traje, no es así, abierto. Mire, familia, estamos frente a un escenario electoral que ya está ahí próximo. Y es bueno que ustedes lo sepan. Y conozcan a fondo el reto que tiene la población dominicana. Voy a comenzar diciendo que las elecciones del 2020 fueron un escenario delicado porque fueron en medio de la pandemia. Recuérdense que fue en marzo porque se habían cambiado, se suspendieron las elecciones de febrero y se votó en marzo. Y que había COVID-19, una abstención de un 51 por ciento. Las elecciones municipales se ganaron, la ganó el PRM con un 47 por ciento de los votos. Y el PLD sacó un 28 por ciento, sacó el PRM 82 alcaldías y sacó el PLD un total de alrededor de 60 alcaldías. Sí, porque hubieron otro partido. Otro partido, pero ¿qué resulta? Estamos frente a un escenario distinto. Primero, la intención del voto es mayor y el padrón electoral es mayor. Aquel padrón tenía siete millones y algo. Ahora hay ocho millones. Ahora hay ocho millones. ¿Qué quiere decir? Si como se ha vaticinado, vota el 80 por ciento, vamos a tener un total de alrededor de siete millones de votantes, de electores, formalmente en las urnas. ¿Qué dicen las encuestas? Bueno, las encuestas hasta ahora, más que las encuestas, ¿qué dicen? Y estamos posiblemente para ir con la última encuesta de este tramo que viene por ahí. Viene por ahí, que va a poner el... Hay gente que está temblando. Está temblando, porque no aguantan. Oiga, cuando salga esa metarraya era, ya usted sabe, se amó la juillera. Claro, mire, los posicionamientos principales son la capital y Santiago. Con Carolina Mejía, ¿quién compite? En Santiago, con Ulises Rodríguez, ¿quién compite? Busque, hay una distancia. Santo Domingo Este está controlado. Santo Domingo Norte está controlado. Oeste, todo. Entonces... Los números no se equivocan. Lo dicen las encuestas, pero lo dicen las movilizaciones masivas. No, 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 movilizaciones. Que está haciendo el presidente Luis Abinader, que es el que más mollero político está exhibiendo en la calle. Y sale él. Y sale él. Y busquen las imágenes en los videos y comparen el PLD, la fuerza del pueblo, Abinader. No que yo opine. No, ustedes busquen sus imágenes. Y ojo, y ojo, que este programa no es un programa de que pro PRM. No. Nosotros orientamos sobre lo que hay que hablar. Nosotros no somos pagados. Nosotros lo que orientamos es en función a lo que se ve. A la cosa concreta. Concreta. Y hay número aquí que yo voy a revelar. Dispáreme. Lo voy a revelar. Dispáreme con esos números. La información que acaba de llegar indica, según los numeritos reales, atención, pueblo. Lo tiro, compadre. Dispáreme. Mire, el PRM, con mira a las elecciones de febrero 18, faltan 20 días, tiene asegurada de 70, 80 por ciento de todas las sindicaturas o alcaldía. Y estamos hablando de 158 alcaldías en el país, tiene asegurado de 24 a 124, a 126. El resto que se lo dividan ellos. Son tregato. Es una pela de cajón quitado. Y si yo me voy a los senadores. Hay problema. Un 80 por ciento. Estamos hablando de 26 senadores. 26 senadores de 32. De 32. Esa es la pela que viene. Y se lo estamos diciendo. Nosotros predecimos la cosa aquí. Porque partimos de la realidad concreta. Y esa es la situación que se está dando. La capital es un barredar, rento aparte. Y la última encuesta viene por ahí. Con mira al 17, el tercer domingo, que 18. Y ahí es donde la gente tiene que estar enfocada. Usted tiene que llamar a su gente allá. Para que voten. Nosotros no podemos retroceder ni un paso, compadre. No, no, no. Pero además, compadre, hay algo que lo hemos ya planeado, manejado aquí como un peligro que amenaza el clima electoral. Cuéganles los fantasmas del fraude. Sigue saliendo. Sigue saliendo. No se habla de yo gano en tal municipio. No se gana de cuántos votos yo tengo. Lo que se habla es en términos de yo hackeé la Junta Central Electoral en el PLD. Y yo tengo 300 militares listos para defender el voto de la Fuerza del Pueblo. Señores, pero usted tiene la fuerza de ganar. Y usted no dice con cuántos votos usted gana, dónde usted gana. Háblame de provincia por provincia. Hay 32 provincias. Dime, ¿dónde tú crees que gana el PLD? ¿Dónde tú crees que gana el PRD? ¿Y dónde tú crees que gana el PLD y la Fuerza del Pueblo? La Junta Central Electoral en el día de hoy señaló, atención, que ya arrancó con la clonación de los 18 mil 800 equipos de escaneo que se usarán en las elecciones no jugando, que están. Bueno, yo le voy a decir una cosa. Hay que buscar la manera de traer técnicos que testifiquen que esos equipos que son nuevos todos, que no tienen ningún problema, porque veo el problema venir, veo la temática de Leonel Fernández y Abel Martínez, de que fraude, la tecnología no funcionó, señores hay todo, es un conteo manual y un conteo digital. Que la Junta ha hecho todo el trabajo con transparencia con los delegados mírenlo aquí, opinen que es lo que hay para que después no hayan pataleo, porque sabemos que están acostumbrados a tener una Junta Central Electoral, que la manipulan y le llaman y le autorizan, oye actúa así, hay que apagar la luz hay que hacer esto pero eso se acabó el que tenga voto se van a contar los votos y va a ganar caiga quien caiga, caiga quien caiga y pese a quien le pese porque ese relajo hay que acabarlo allá tenemos 50 años de robos en la Junta Central Electoral 50 años de apagones cuando se están contando los votos eso se acabó así que pueden hablar de hackeo porque las otras gente tampoco son tontos ni perezosos lo contrario es a guayar la yuca que va sí señor es a guayar la yuca hay que pero el colmo fue compadre déjenme hablar que estoy desesperado dale para allá vimos ahí a Danilo Medina decir en Santiago que la pela al PRM está garantizada a pesar del uso de los recursos del Estado oiga que vagabundería oiga quien está hablando cuando estaba usando recuérdense una estrategia de dar a conocer sus logros cuando estaba queriendo modificar la constitución usando los cuartos del Estado a su manera y distribuyéndolo entre sus familiares que tanto ricos distribuyéndolo entre los cuñados y concuñados y haciendo uso de manera medraganera ahora dice que a pesar del uso de los recursos naturales charlatán y como solamente allá se ve un presidente que acabó haciendo política precisamente para tratar de imponer a a Gonzalo Castillo el penco como presidente a base de papeleta porque Danilo se le olvidó que él improvisó esa candidatura y que empezó a pedirle dinero a todos sus funcionarios traigan cuartos traigan dinero y eso fue lo que provocó que muchos funcionarios integraran esa mafia que era por caja ellos lo dijeron ellos lo dijeron al final tuve que mandar tantos millones obligado porque me tenía loco tal empresario nos mandó el dinero que había que mandar pues ellos lo dijeron ellos lo dijeron entonces que es lo que están hablando babocería ellos van a saber donde es que el marco caiga la manteca óigame sin febrero no hay mayo si señor sin febrero compadre no hay mayo sin febrero no hay mayo sin febrero no hay mayo sin febrero no hay mayo no hay mayo me voy a morir sin febrero sí señor definitivamente familia ojo pelado porque tenemos un escenario que va a ser bien decisivo para el futuro de nuestra democracia alerta con todos los sectores que están pataleando antes de llegar a las urnas las urnas están definitivamente claras y vacías todavía no hay votos y ya hay gente pataleando no vengan a armar líos sin haber ni siquiera depositado el voto y mucho menos el día de las elecciones empiecen a traer exmilitar a echar cuco a echar cuco vamos a estar custodiando cada urna ese voto que usted si usted no es miembro de eso es que usted no tiene que ir para allá esos son un montón de viejos quedados que andan con bastones todos y quieren meter miedo váyase a su casa sí señor váyase a su casa y no intenten formar una banda verde como la banda colorá porque no le va a salir bien estos no son los tiempos de la banda colorá y eso es historia patria así que familia ojo de aquí al 18 de febrero ojo pelado como ojo pelado como ojo pelado como ojo pelado cuídate el ojo sí señor vamos a pausar un saludo no 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 Gracias por ver el video